El jefe de él, Salinas Pliego, o su patrón, pues, dijo... No, digo, es que es tu patrón, entonces... Pero despacio, 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 tranquilo. Qué bueno que están separados ahí, que no están tan cerca. Síguele, síguele, pero despacio, despacio. Sí, no pasa nada. Pasa nada. Nuevamente el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien debe millones de pesos en impuestos al gobierno de México, hundió otro reportero para cuestionar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Al parecer la televisora TV Azteca de Salinas Pliego no tiene rating suficiente para acaparar la atención de los mexicanos. Ante esto, el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, envió a un reportero a la conferencia de prensa para solicitar al presidente de México que le dé una entrevista a la televisora azteca. El presidente de México, de manera muy audaz, aprovechó la ocasión para decirle al reportero que le diga a su patrón, Salinas Pliego, que pague lo que deben impuestos al gobierno de México. Acto que incomodó al reportero de TV Azteca, dejándolo con boca cerrada y sin aliento. Posteriormente, otro reportero de noticieros en redes se dirige directamente al envío especial de TV Azteca, suceso que calentó los ánimos en la conferencia de prensa. Veamos este diálogo que se da en la mañanera, donde todos los presentes vivieron este momento único. Presidente, y finalmente, ahora sí que en otro tema, ayer el empresario Ricardo Salinas Pliego pues le ofreció entrevistarlo, le ofreció que le acepte una entrevista, un diálogo. No, este... Bueno, estoy preguntando porque es una nota, porque es un tuit. Hay quien viene a hacer gestiones aquí, presidente, inclusive usted sabe que aquí hay periodistas que no son periodistas, que inclusive hacen unas gestiones rarísimas que no tienen nada que ver con la agenda del día y pues están de manera sospechosa. Entonces, bien, entonces bien, en preguntar. Entonces, bueno, ayer esto se publicó en Twitter y por eso es que lo pregunto. Sí, 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 yo estoy enterado. Nada más decirle a Ricardo que yo no puedo pues entrevistarlo o que me entreviste porque hay un asunto en el Poder Judicial que tiene que ver con los impuestos y es mejor que pase eso y luego hablamos. Entonces, ¿le dicen no a la entrevista? ¿Mande? ¿Le dicen no a la entrevista o al ofrecimiento de esta entrevista? No, 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 hasta que pase lo de la resolución del Poder Judicial. Porque para qué nos confrontamos, mejor esperemos que el Poder Judicial resuelva sobre lo de los impuestos. Es lo más sano, lo más sensato y aunque se tenga el corazón caliente, la cabeza fría. No hay que exaltarse, tranquilos, todos, 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 tranquilos. Si este asunto ya está en el Poder Judicial, esperemos que el Poder Judicial resuelva. Y luego hablamos. Presidente, ni aunque los temas fueran como algo así de… Bueno, porque todo sale ayer de lo que usted comentaba, que había algunos dueños de medios de comunicación que literalmente no habían hecho entrevistas a otros personajes, algo así. La pregunta aquí sería, ni aunque fueran de otros temas que no tuvieran que ver con este asunto. Porque pensamos distinto, o sea, tenemos posturas distintas. Y esto no es malo, porque tiene que ver con la democracia. Imagínense que todos pensáramos igual. La democracia sería la vida muy aburrida, ¿verdad? Entonces, tenemos diferencias. Y yo no quiero, ahora que está, por definirse lo de los juicios que tienen que ver con los impuestos, que se vaya a malinterpretar, el que tengamos una confrontación, un debate de ideas. Pero de que pensamos distinto, de eso no hay duda. Sin embargo, no significa que seamos enemigos. Yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos, tengo adversarios. Entonces, lo mejor es esperar. Además, hay elecciones. Ya pasando las elecciones, ya cuando resuelvan. Yo espero que haya justicia pronta y expedita, en un sentido o en otro. Y luego hablamos. Presidente, ¿tiene pensado dar entrevistas con algunas cadenas o medios de comunicación mexicanos, así como lo ha hecho con medios internacionales, o ya no? Ahora no, la verdad, la verdad es que están muy tendenciosos los medios de México, con honrosas excepciones. Son medios de manipulación, no de información. Nunca habían estado tan calumniadores y de muy bajo nivel como ahora. Insultan, insultan, mienten. Están en una campaña abierta en contra de nosotros, en contra mía y de lo que representamos, muchos. Están muy enojados. Mucho, muy enojados. No están haciendo un periodismo profesional, objetivo, plural, respetuoso. Cuando usted revisa un noticiero, no sé, de radio, de tele, o sea, usted no ve y no dice, esta nota puede estar interesante. No, no hay. O sea, o no encuentra nada interesante. No hay nada, nada. Nada, nada, nada. O sea, si pongo azteca, desde que aparece esta noche en Hechos, todo es en contra, todo. Y eso también es un indicador, es una muestra de la libertad que existe en nuestro país. Presidente, pero por ejemplo, usted dice las notas violentas o las notas rojas. Entonces, ¿no se consigna en un noticiero, por ejemplo, lo que ocurrió ayer en Guanajuato? Sí, sí, sí. O por ejemplo, cuando un seguro social, que no es algo inclusive ni de su cancha, cuando balean a un joven, no lo atienden en el servicio médico, tiene que andar pereclinando de hospital en hospital, que tal vez eso no es ni la cancha del gobierno federal. Pero nada más te voy a contestar así rápido. ¿Cómo tratan el asunto de la falta de pago de impuestos? En Azteca. Pues como se ha tratado en la mañanera. No sale nada. Sí ha salido, presidente. Pero bueno. Por eso, pero es a lo que voy. Entonces, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Tienen toda la libertad. Además, la libertad no se implora, se conquista. Nosotros no vamos a censurar a nadie. No lo hemos hecho. Y le tenemos muchísima confianza a la gente. Por eso, repito, me gustó muchísimo lo del metro. Porque no es un montaje, es algo espontáneo. Pero eso demuestra de que nuestro pueblo está muy informado, muy avispado, muy consciente, muy politizado. Que es mucha pieza, el pueblo de México. Y le aprecio dos minutos. Gracias. Falta, falta, Han. Gracias, presidente. Han Salazar de Noticiero en Redes. A propósito, y es coincidente esto porque es un tema, ahorita los ataques contra usted, el hashtag, todo esto, porque hace unos días se entrevistaron a Julián Macías. Esto es un activista, analista de redes sociales, español, donde revela, esto fue publicado en un periódico en La Jornada, donde revela que uno de los que está detrás del ataque contra usted es Salinas Pliego. Uno de ellos. Esto es a través de una fundación, organización Atlas Network. Esta organización, organismo, es un organismo de derecha que tiene su sede en Washington, pero que coordina diferentes fundaciones, entre ellas la fundación Camino a la Libertad. Así se llama, que encabeza Sergio Sarmiento. Esta también tiene relación con el Instituto Atlántico de Gobierno de Aznar, el expresidente, muy amigo, por cierto, de Calderón, el expresidente español. Y Fundación Internacional para la Libertad de Vargas Llosa, cuyo representante digital es un argentino, Agustín Antonetti, que es precisamente quien se encarga, a través de esta organización Fundación de Vargas Llosa, de promover campañas no positivas, sino de odio, de intoxicación. Y esto, de acuerdo a este analista, se controla o sale desde España. Entonces, estamos hablando de una red internacional donde el propio Salinas Pliego, dueño de una televisora del Grupo Azteca, que es usurero, que no paga impuestos, que es evasor. Y no solamente es un altanero y es un… perdón, presidente, pero esto incluso en las redes sale. Es verdaderamente agresivo contra diferentes mujeres, contra mujeres. Pero bueno, eso está en las redes sociales, me parece que está muy claro. Y que hay una campaña absolutamente que cuando se desata, se desata. No hay que olvidar, por ejemplo, y a propósito de la pregunta de mi compañero reportero, que me antecedió de TV Azteca, el jefe de él, Salinas Pliego, o su patrón, pues, dijo… No, digo, es que es tu patrón. Entonces… Bueno, despacio, despacio, despacio. Tranquilo. Qué bueno que están separados ahí, que no están tan cerca. Síguele, síguele, pero despacio, despacio, despacio. Sí, no pasa nada. No pasa nada. Entonces, él dijo en las redes sociales, a propósito de esta supuesta entrevista, que nunca ha entrevistado absolutamente a nadie, no es ni periodista, dijo en las redes sociales que, bueno, que él nunca se ha quedado callado, precisamente por la imagen que ha puesto de este pacto del silencio, que se le ha comentado, que hoy mismo, hoy otra vez, y que incluso él dice que él habló en contra de la inseguridad. Por ejemplo, con lo de Paco Están, lo citó, cuando este comediante que defendió al señor tenía que ver con el narco y lo defendió Salinas Pliego. Entonces, hay una serie de circunstancias de cómo se ha comportado este sujeto dueño de la televisora y que obviamente, pues yo sé que esto fricciona mucho para ellos, pero al final de cuentas es un actuar. No le creas a López-Gatell, los libros comunistas que vienen por nosotros y van a destruir este país, convocando a la gente incluso a tomar las armas para su defensa propia. En fin, es una textura bastante delicada y es una línea muy delgada. Pregunta, presidente. Esto de que le acabo de comentar, la campaña que es muy clara, por no pagar impuestos, que eso es una de las cosas que francamente lo han desquiciado al señor. Esto y la red internacional que comenta por lo menos Julio Macías y que hay otro especialista entrevistado en las redes sociales hace no mucho, donde dice que la campaña contra usted de narco presidente puede ser incluso inédita en cuestión de la masividad de la cantidad de tweets, de la cantidad de bots contra usted y que muy probablemente, como dice aquí, está detrás un empresario mexicano que se opera desde España y que puede ser internacional. Es decir, dinero, dinero desde el extranjero para golpearlo a usted. En este caso, presidente, ¿no sería incluso un tema también investigar de dónde vienen todos estos dineros para golpear a su gobierno? No, mira, primero hay que confiar en la gente. Vuelvo a lo mismo, parezco disco rayado. Me sentí muy feliz, 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 cuando vi el video del metro. Me sentí muy feliz, muy satisfecho para hincarme. Era cuando el INEGI dio a conocer de que se había reducido la pobreza en México. Fueron mis mejores días en el gobierno, acompañado de que se había logrado reducir la desigualdad. Era yo, ahí sí, feliz, 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 y me duro. Claro, ahora lo estoy diciendo, que ya pasó, y por la pregunta que me estás planteando. Porque junto a millones de mexicanos, y de muchas fatigas, de muchas fatigas, sufrimientos, incluso de quienes se nos adelantaron, quienes perdieron la vida. Estamos hablando de lo de Guanajuato de ayer. Yo era candidato a la presidencia, no sé si en el 6 o en el 12, y acababa de aceptarnos ser candidato de esa región, de Celaya, un candidato, y en plena campaña también lo asesinaron. Mañana les voy a dar el dato, y me dolió muchísimo. Entonces, esto ha costado mucho, esta transformación, pero no ha sido en vano, no ha sido en vano, reducir la pobreza, reducir la desigualdad, y además, comprobar de que hay un cambio de mentalidad, que es lo más difícil de lograr. Pues me siento muy satisfecho, y además reafirmo mis convicciones, mi creencia de que el pueblo es muy leal, que el pueblo no traiciona. Entonces, le tengo toda la confianza al pueblo. ¿Cómo no le voy a tener confianza al pueblo si en los momentos más difíciles quien me ha sacado adelante, quien me ha sacado a flote, ha sido el pueblo? Aquí lo cuento, toda mi historia. ¿Quiénes me ayudaron cuando inicié el movimiento democrático en Tabasco? Los indígenas, chontales. Hay algo que no se me va a olvidar. Teníamos, para variar, toda la prensa en contra. En ese entonces estaba peor. Y hacemos la primera marcha, una manifestación. ¿Y quiénes van en la marcha? Los indígenas, chontales, los más pobres. Sin zapato, o con chanclas, pie de gallo, guarache. ¿Y saben qué decía la gente de Villahermosa algunos de que no eran tabasqueños? Que los habíamos llevado de otras partes. Porque estaban en el pantano, en la marginación. Cuando se fue a crear el INI, el gobernador le dijo al antropólogo que todavía vive Salomón Nagmá. Pero ¿cómo antropólogo va a poner aquí un centro coordinador indigenista de Chontal si en Tabasco no hay indios? ahí está Salomón. Bueno, pues esa gente humilde, pobre, por la que había trabajado cuando decido iniciar el movimiento por la democracia en el Estado, son los primeros en apoyarme y siempre me apoyaron. Hablaba yo aquí de lo que sucedió en el 2000, que era candidato a jefe de gobierno y viene la ola de Fox, del cambio y del cambio y del cambio y se mete esa ola hasta en las colonias más pobres, porque engañaron de que iba a haber un cambio. y yo llevaba una ventaja como de 10 puntos y se fue cerrando, cerrando y al final gané con tres puntos, pero gané por los pobres de la ciudad. Me ayudaron mucho los habitantes de Iztapalapa. Entonces, todo eso me ha reafirmado mis convicciones de que con el pueblo todo, sin el pueblo nada y lo que decía Ricardo Flores Magón, solo el pueblo puede salvar al pueblo. ¿Cómo en una transformación para que haya justicia social se va a contar con el apoyo de los de arriba? ¿Es una contradicción? ¿Cómo el corrupto, el opresor, el que vive colmado de lujos y de privilegios, de atenciones, va a querer que haya igualdad y que le vaya bien a la mayoría de la gente? No. A ellos se les va endureciendo el corazón en la medida que van obteniendo dinero. Su Dios es el dinero. No todos, porque no todo el que tiene es malvado. Hay gente sensible, pero por lo general. el es la que o 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 CC por Antarctica Films Argentina